Hoy inauguramos nueva sección en Memory Car, o subsección, si queréis. Vamos a estrenar una serie de entregas dedicadas a los shooters, evidentemente no los recientes, sino los antiguos, aquellos que de alguna forma son el origen de lo que hoy disfrutamos, de los FPS, como veremos después en el vídeo, y lo hacemos atendiendo a los primeros que nos permitieron manejar mirillas, los conocidos como Crosshair Shooters o Gallery Shooters, de los que hay unos cuantos clásicos que seguro vais a recordar. Digo como os comento, que será el primero de varios capítulos dedicados después a otros que también forman parte de ese género, de los disparos míticos de los que tanto ha bebido y vivido el videojuego. El disparo forma sin duda parte esencial del ADN del videojuego. Desde que los primeros títulos establecieran la natural conexión entre pulsar el botón de turno y abatir rivales en pantalla, los géneros, sagas y experiencias jugables de toda índole que se han servido del fuego a discreción para justificar sus propuestas son incontables. Pero siendo justos, el que probablemente mejor ejemplifica la relevancia del disparo en la industria a nivel histórico, y su alcance y éxito a día de hoy, es el FPS. Hoy se cuentan por toneladas, lucen espectaculares en ambientación y ofrecen infinitas horas de diversión gracias al peso del juego online, pero sus raíces se remontan a más de 30 años atrás en el tiempo, mucho antes de las 3D y las texturas, y entroncan con una playa de títulos memorables que abrieron el camino del tiroteo moderno con propuestas diferentes pero siempre muy adictivas. Hoy inauguramos una serie de programas dedicados a los juegos de disparos y sus orígenes, repasando algunos de los que primero pusieron nuestra puntería a prueba. Hoy, amigos, hablamos del género Shooting Gallery, también conocido como Crosshair Shooters o Shooters de Mirilla. Estos vertiginosos títulos no requerían de muebles especiales ni de add-ons ópticos para su disfrute, de eso os hablaremos en próximas entregas de esta serie Memory Card. Por definición, el elemento de relevancia en su desarrollo es precisamente el que les da nombre, siendo esa mirilla la que nos permitirá evolucionar en el juego desplazándola de forma rauda y precisa por la pantalla con el mando en busca de los elementos a abatir antes de que estos desaparezcan o nos alcancen antes de que lo hagamos nosotros. Nuestro protagonista puede o no formar parte de la acción, sobre todo en los primeros ejemplos del género, aunque a menudo suele hacerlo moviéndose a izquierda y derecha, esquivando el fuego enemigo y dotando al juego de una dificultad añadida por tener que lidiar con las facetas defensiva y ofensiva de la acción de forma simultánea. Y ya está. Lo demás, amigos, quedaba a la entera creatividad de los desarrolladores, muchos y buenos, que se lanzaron a llenar nuestras pantallas de tiros, tiros y más tiros. El primero de los títulos que harían popular al género durante los 80 es probablemente el mítico Shootout de Data East. Los padres de clásicos como Dragon Ninja o Sly Spy, disparieron en 1985 un elegante Shooter que se ambientaba en plena ley seca para llenar la pantalla de gángsters y elementos propios del Chicago de los años 30, a lo largo de siete coloridos niveles. Aunque aún no se incorporaba la consabida mirilla o cursor como referencia para acertar a los enemigos que nos sorprenden tras esquinas, ventanas, puertas y demás, aquí debemos mover a nuestro Nive o gángster disparando en línea recta o en diagonal mientras esquivamos además de tiros, barriles y otros objetos con el segundo botón de acción y sus espectaculares piruetas, y aunque tampoco estaba el scroll en escenarios que sería popular después en otros ejemplos del género, los elementos característicos del mismo están ya aquí presentes. Desde los inocentes viandantes que se interponen incautos entre nosotros y nuestros enemigos, al mobiliario urbano tras el que parapetarnos en nuestro intercambio de balas, pasando por los objetos del escenario que abatir para obtener puntos extra. Sin alejarnos del mundo de la mafia, pero con un toque definitivamente más oscuro y realista, Empire City 1931 nos regaló en 1986 un nuevo ejemplo de adicción a base de pólvora digital. Obra de Seibu Kaihatsu, sí, los mismos que en 1991 nos trajeron el genial Seibu Cap Soccer, el título tiene el honor de ser el primero en incorporar la icónica mirilla con la que afinar en nuestro festival de balas, aunque a cambio prescindiera del avatar en pantalla apostando por una perspectiva en primera persona pura que no está carente de cierto valor añadido a nivel de inmersión. También conocido como Street Fight, si yo también lo he pensado, nos invita a vengar la muerte de nuestra familia en un tiroteo entre bandas a lo largo de diversas fases ambientadas en Nueva York, dando caza a sus miembros hasta dar con el capo que sirve de jefe final del juego. El añadido del límite de tiempo, debemos localizar a cada enemigo en el escenario desplazándonos hacia donde nos indican la flecha antes de que el reloj llegue a cero y de balas, que se recargan disparando a la munición que aparece de tanto en tanto en pantalla, hacen de este Empire City 1931 y de sus ports para Famicom y MSX un inequívoco clásico del género, que se vio además continuado un par de años después con el no menos adictivo Dead Angle o Gang Hunter. Para la ocasión, este nos movía a rescatar a nuestra novia secuestrada por una familia rival, con una representación esquemática del protagonista muy del estilo de Punch Out, que se torna roja cuando nos apuntan y que muestra el número de impactos que hemos recibido, la posibilidad de cubrirnos durante un breve periodo de tiempo moviendo el mando hacia abajo, enemigos que ahora desfilan raudos frente a nosotros multiplicando la acción, diferentes armas y hasta granadas con las que acometer nuestra misión, y escenarios que ya no se ciñen solo a la ciudad de los rascacielos, Dead Angle es sin duda otro representante del Gallery Shooting que merece nuestro recuerdo, con versión a Master System incluida. Y llegamos amigos al título que para muchos mejor ejemplifica las bondades de un género que tanto dio y sigue dando a la industria. Cabal, obra de Tad Corporation, recuperaba en 1988 el avatar móvil en pantalla, para situarnos en medio de una guerra que se antoja inspirada en la de Vietnam, y que a lo largo de 5 fases, divididas en 4 instancias cada una, nos invitaba a destruir diferentes bases enemigas con toda suerte de munición y armamento, moviendo a nuestro comando de lado a lado, mientras esquivamos las balas enemigas rodando por el suelo o escondiéndonos tras elementos del escenario que son no obstante susceptibles de ser destruidos. Las bases en esta ocasión se completan cuando el contador de enemigos de la parte inferior llega a Dero, con Final Posis esperándonos al final de cada una, y el escenario derrumbándose tras el intenso tiroteo, mientras nuestro avatar corre hacia el fondo del mismo en una cómica animación que quedara para siempre en nuestras divertidas aunque extenuadas retinas. Cabal introdujo además el juego cooperativo, y en sus primeras versiones arcade el control se ejecutaba vía trackball, con la mayor precisión que el dispositivo ofrecía. Aunque el propio sistema de juego, que permitía dirigir la mirilla al pulsar el botón de disparo, mientras el avatar permanecía estático, hacía que el control, incluso con joystick, fuera igualmente preciso y agradecido. Con sus numerosos Porsche ordenadores contemporáneos, gracias a la ubicua Océan, y anés de manos de la legendaria Rare, el éxito de Cabal fraguaría en 1990 con una continuación de ambientación western, Blood Bros, que mantenía todo lo bueno de su primera parte, animación cachonda al acabar niveles incluida, y que sumaba esos dos años de avances en tecnología a su propuesta visual con una puesta en escena de lo más vistosa y colorida. El éxito de Cabal alargó la sombra del Shooting Gallery en el tiempo con algunos grandes títulos como NAM 1975, desarrollado por SNK en 1990, que presume además de ser el primer juego lanzado para el sistema Neo Geo, tanto en su versión arcade como doméstica, o Wild Guns, de Natsume, que en 1994 llevó la acción de los tiros y las mirillas a Super NES con una clara inspiración en la secuela vaquera de Cabal. Hasta Nintendo 64, ya en pleno siglo XXI, recibiría su ración de crosshair shooter con el genial Sin Unpunishment de la inolvidable Treasure, que llevaba el género a las 3D con una fantástica recreación poligonal de entornos y enemigos, confirmando lo que muchos ya debéis andar pensando, que disparara todo lo que se mueva en pantalla mientras esquivamos una constante lluvia de proyectiles es tan adictivo como atemporal. En fin, es una selección, como hacemos siempre, un tanto exigua, de los más importantes, a mi juicio, o de los que mejor recuerdo, de alguna manera, albergo. Con tantos años, evidentemente, hay que echar la vista bastante atrás y que filtrar, porque como veis en el vídeo, no es que fuesen pocos precisamente los que hicieron de los disparos su razón de ser. En fin, amigos, dentro de algunos programitas volveremos a retomar el hilo de estos shooters y contaremos otras cosas interesantes, como por ejemplo, eso que decíamos en el vídeo, cuáles se sirvieron de add-ons ópticos para apostar por los tiros, tiros y más tiros. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. ¡Chao!